...participan maestros de tantas trayectorias en el salón. Últimas horas del montaje del salón 5 de septiembre aquí en la Galería Santa Isabel Amilado. Alexander Cárdenes, presidente del Consejo de las Artes Plásticas en Cienfogos. Alexander, ¿qué cantidad de obras, autores, participantes y sobre todas las cosas, las técnicas? Bueno, tenemos 29 artistas participando en el salón provincial 5 de septiembre. Es un salón que lleva ya 35 años de funcionamiento en la provincia. Ya tiene una historia, una trayectoria. Yo creo que lo importante de este salón es que participan tantos estudiantes de la Academia de Artes Plásticas como artistas ya consagrados, como es el caso de Néstor Vega, Rafael Cáceres, Elías Acosta. Son artistas ya que tienen una trayectoria en las artes plásticas en la provincia y jóvenes que todavía muchos no se han graduado. Y artistas también que tienen una trayectoria muy grande también en el salón. Veo técnicas diferentes. Sí, eso es muy importante en el salón este año. Tenemos esculturas de un nivel muy alto. Tenemos también pintura, óleo sobre lienzo, tenemos fotografía. También nuestros artistas naif están participando en el salón, que es algo muy importante. Yo creo que va a ser un salón de una muy buena calidad este año. Sabía que ya terminó de sesionar el jurado de admisión y el lunes entra el jurado ya oficial del salón. ¿Quiénes son? Sí, el salón provincial del 5 de septiembre es una de las actividades del evento general que se llama Septiembre en la Plástica. Y para ese evento, Septiembre en la Plástica, y van a premiar el salón también, viene un jurado de premiación, que es Ernesto Joel, el director del Centro de Desarrollo de Artes Visuales, Alain Cabrera, editor de la revista de Arte Cubano, que precisamente va a presentar la última edición de la revista de Arte Cubano en Cienfuegos, en el patio de la Unión, los invito todos los cienfuegueros. Y Dennis San Jorge, que va a exponer una serie de obras muy interesantes en la Sala Mateo Torrente de la Unión. Ese va a ser el jurado de premiación del salón este año. Y además de eso, actividades colaterales en otras galerías y actividades teóricas. Sí, sí, el evento teórico va a ser en el taller de los artistas, esa institución de las artes plásticas que creo que es un lujo en el país tenerla para los artistas cienfuegueros. Va a ser el evento teórico con varias conferencias de los artistas invitados y especialistas de La Habana y de Urra Maqueira, un especialista muy importante que tenemos en Cienfuegos también y crítico de arte, también nos va a ofrecer un evento, va a participar en el evento teórico también. Y como les decía anteriormente, algo muy importante para los cienfuegueros es la presentación de la última edición de la revista de arte cubano en el patio de la Unión. Los invitamos a todos los cienfuegueros que participen. Solo nos queda hacer la invitación para el miércoles 4 a las 4 de la tarde. Sí, el miércoles 4 a las 4 de la tarde invitamos a todos los cienfuegueros, a todas las instituciones culturales que nos apoyen en el salón, que visiten el salón, que este año tiene un salón de calidad, para que la pasen bien en el salón. Son declaraciones de Alexander Cárdenés, presidente del Consejo de las Artes Plásticas en Cienfuegos, a pocas horas de inaugurar la 35 edición del salón 5 de septiembre. Alexander Cárdenés y Jorge Luis Marí para Notisur.